No pasa lo mismo, bueno señores, hace los días de que se lleve a cabo la gala de los premios Billboard de la música latina 2015 Platicamos con Noel Torres, quien es finalista en una categoría y además muy reñida Así es, y además este cantante nos habló de esto y de cómo ha cambiado su vida al ser padre por vez primera